Hacer la lista de asistencia sobre la Comisión de Gobernación, Bocales, Laura Estela González Tati, Lic. Gustavo Salvador Rodríguez Martínez, Nuestra Benúdica Mansoria, Arquitecto Miguel Manuel Ibarra, Miguel Angelín Miguel Martínez, también presente. Este, vamos a, tenemos ya el sector legal para tocar el tema sobre gobernación. Este, ¿qué pendientes tenemos en cuanto a gobernación? Este, ¿qué pendientes tenemos en cuanto a gobernación? ¿Si hay alguno? Yo no pienso ni un acuerdo sobre el tema específico para este curso. ¿Posiente, señor? No, no creo que sea. No, presidente, adelante. ¿Tampoco? Yo tampoco tengo en su momento. Entonces, este, bueno, preparamos, yo creo que esta, pues prácticamente es un oferido, conocernos, ¿verdad? Este, aunque ya nos conocemos, pero es la responsabilidad que vamos a llevar, ¿verdad? Este, cuestión de gobernación. Y entonces, pues bueno, vamos a hacer la cláusula. ¿Dónde estamos en el tiempo? ¿Estamos en la isa? Siendo la 1-14 del día 29 de noviembre del 2018, estamos por clausurado la reunión sobre el edilicio de gobernación. Gracias. Muchas gracias. Gracias.